Muy buenas a todos, hoy os estoy comentando que os traigo noticias de promoción, que si estoy viendo a personas, a suscriptores, amigos, bueno ya tengo a tres, que no voy a hablar todavía, hasta, hasta, bueno hasta el domingo va a ser la promoción, domingo promoción, mañana por la tarde no sé, pero el domingo promoción, ya somos tres, poner los que estoy viendo este vídeo, poner en la descripción, que queréis que os promocione, si vosotros veis un vídeo y queréis que os promocione, veis mis vídeos, pues ponéis promocióname de vuestro vídeo y os promocione, ya está, vale, vale, el domingo, hoy no sé en qué día es, no sé en qué día es, era miércoles, no sé, pero este domingo, estamos a 21, que es miércoles, es, eh, ya tenemos a tres y bueno, eh, se lo dirán más personas, tengo bastantescriptores, así que se lo diré, y bueno, no, no voy a hacer, no sé si haré un directo o no, no voy a hacer ningún directo, porque hay que no sublas, así que voy a hacer normal, vale, bueno, eh, si llegamos a tres o cuatro, si llegamos a tres o cuatro likes, haré otro, bueno, cada semana va a ser promociones semanales, aunque él lo repita, me digo el repetito, porque, bueno, bueno, a la gente le gusta, bueno, promociones semanales, el domingo estreno, bueno, muchas gracias y adiós.